Hoy conoceremos un lugar no solo reconocido por su valor histórico, sino también artístico. Estoy hablando del cementerio Presbítero Maestro, lleno de historias y misterios. Acompáñame a conocer estas historias. Entre gigantes estatuas conocidas como las Lloronas, los restos de destacados hombres y mujeres de la historia peruana descansan en este Campo Santo, considerado el primer cementerio municipal de Latinoamérica. Este cementerio antiguamente se llamaba el Cementerio General de Lima. Fue mandado a ser por el virrey don Fernando Abascal y Sousa, por ideas que venían de ilustración de Europa, que los cementerios no deberían estar debajo de las iglesias y dentro de una ciudad, sino fuera, para evitar epidemias, enfermedades y demás. De esta manera se construyó el primer cementerio general de Lima, más conocido como el Presbítero Maestro. Se le encomendó esta misión al arquitecto, escultor, pintor y músico, además de ser presbítero, porque decir presbítero es decir padre, sacerdote, a Matías Maestro Alegría. Esta es la tumba del presbítero Matías Maestro, el primer nombre que llevó este cementerio. Él fue el que construyó justamente este gran lugar lleno de historia, cultura y misterio. 20 hectáreas fueron el terreno de la construcción, siendo inaugurado el 31 de mayo de 1808. Esta es la calle principal del Presbítero Maestro, conocida como la Calle de la Muerte. Aquí también podemos comentarte que existen 766 mausoleos y 320 esculturas. Este lugar es de un gran atractivo turístico y una de las paradas principales es la cripta de los héroes, que mide 40 metros de altura. Aquí albergan actualmente 297 héroes de la Guerra del Pacífico. Son tres niveles, resaltando a Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Sobrino Cáceres, Alfonso Garte, Leóncio Prado, entre otros. Parte de su belleza es la escultura en la parte superior de la puerta principal, un ángel que lleva un soldado a los cielos. Y la escultura que ves allá, muy hermosa, de un ángel llevando al soldado en los hombros, es la Gloria Vitis, honor a los vencidos, porque la guerra la perdimos. No es un peruano que está siendo llevado por un ángel a los cielos. Es una obra de arte de Antonín Mercí. Un dato curioso de esta cripta donde descansan los restos de nuestros héroes nacionales es la tumba de Miguel Grau, donde solamente podemos encontrar la tibia. Estos fueron los únicos restos que nos entregó Chile en 1958. Otra cripta muy vistosa es la del mariscal Ramón Castilla, que se encuentra rodeada de las cuatro virtudes cardinales, la ciencia, la prudencia, la fortaleza y la sapiencia. En la actualidad, sus restos ya no están aquí. Fueron trasladados al Panteón de los Próceres, que se encuentra en el Parque Universitario. El cementerio Presbítero Maestro no solo vela por el descanso de nuestros héroes, sino también de presidentes, embajadores, escritores y poetas. En el Presbítero Maestro tenemos dos personajes históricos que tienen su propio epitafio hecho por ellos mismos. José Santos Chocano, que pidió ser enterrado de pie un metro cuadrado, y Augusto Beleguía. Este metro cuadrado que en la tierra he buscado, vendrá tarde a ser mío. Muerto al fin, tendré. Yo no espero ya ahora más que un metro cuadrado, donde tenga un día que enterrarme de pie. Esta es la tumba de José Santos Chocano, el poeta que falleció en 1934. Y tal cual, dice su epitafio, fue enterrado de pie. El último entierro histórico en el cementerio Presbítero Maestro fue el del recordado Javier Pérez de Cuellar, quien llegó a ser secretario general de las Naciones Unidas. Sus restos descansan bajo la plancha de mármol, donde se puede leer un extracto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es una de las tumbas más visitadas del Presbítero Maestro. Se trata de la tumba de Ricardito, un niño que solo vivió seis años y quedó muy temprana edad huérfano. Además, la gente llega aquí dejando algunas ofrendas. ¿Para qué? Para que les cumpla todos los milagros que pide. Así como esta tumba del niño Ricardito, podemos encontrar otras curiosidades, como la tumba de Sor María de la Cruz, una monja muy querida que también hace milagros. Por otro lado, también observamos la tumba de la Hechicera Blanca, conocida como Sebastiana de Berrios, cuya sepultura muestra un peculiar búho y una cruz. Mientras tanto, en otro lado del cementerio, encontramos a las que denominan Brujas Malas, y en cuyas lápidas se ven el rostro de calaveras. Estamos ahora en el pabellón de los suicidas, que a veces tiene alguna energía muy pesada, pero también hay algo peculiar, esta tumba. Supuestamente es la de una bruja, a la cual se llama Gregoria Camacho. Su peculiaridad es que tiene una calavera en esta lápida. Se han hecho algunas pintas e inclusive se dice que hacen muchos rituales aquí, pero por seguridad se hace siempre una limpieza. El pabellón de los suicidas es otro lugar, en el que se encuentran numerosas historias. Aquí encontramos tumbas de los grandes crímenes de hace siglos atrás, como es la del asesino en serie Long Tong. Era un barbero que tenía su barbería en el barrio chino, y cuenta la historia que comienza en 1900, se habían desaparecido 19 caballeros que habían ido a su barbería, de los cuales nadie lo relacionaba con el chino, porque el chino era tranquilo, amable. Entonces, un policía dijo, qué raro, todos los casos se conectan con este chino, con la barbería. Vamos a buscarle, entonces fueron a buscar la policía, la familia, veían movimiento, luz, pero en un momento u otro ya no se sentía ruido, nada. Entonces, como tenían orden de cerraje, entraron y se dieron con la sorpresa que el chino se vio horcado. Y las personas desaparecidas se encontraban ahí también. Así como él, también se encuentra el boticario Enrique Thompson, quien mató a su novia y luego se suicidó. Asimismo, la historia de Romé y Julieta, peruana, se trata de los primos hermanos Alejandrino y María, quienes se quitaron la vida al no permitirles tener una relación. Estas historias, y muchas más, se encuentran al interior del cementerio presbítero maestro, que ella cumple más de 200 años, velando el sueño eterno de muchos personajes de la historia y de la vida peruana. Esto es lo que te podemos contar del cementerio presbítero maestro. Tú también puedes venir a visitar con todas las guías turísticas que tenemos aquí, de martes a domingos, hasta las 2 de la tarde. Recuérdalo, con todas las medidas de bioseguridad. Hasta aquí Lima Bicentenario, te espero en la próxima edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.